3, 2, 1, tiempo! Porque sabes que yo soy un cabrón, quería ser mami pero creo que se quedó en popopo así de mami cabrón, porque sabes vengo a Valencia, te pongo mi boya en el pool y también mi experiencia, entre tú y yo hay diferencias, sabes que este tío tiene concurrencias, no me voy a llevar el precio, un rap si mi boya no tiene criterio, me tiras de papi, yo soy un tsunami, me tiras de papi, ¿dónde está tu ingenio? Oh, hey, te pongo mi gran, eres mi gran, no te pongo mi sol el rap, me tiras de papi, tú no lo vienes y hazte, porque tú no te pones de mamá de la verdad, te pongo mi rap. Yo, quiero hablar de ingenio, ahora mismo se lo enseño, porque más de grande, cabrón, solo es un niño pequeño, ¿quieres hablar de ingenio? Hay mucha diferencia, tú eres más de Feria, yo soy de experiencia, así de guapo, chico, te la clavadera, todo prevé para un músico, no me valen para nada, miren por el puerto recofen, sabes que te suelto la creen, un follazo hermano y un trazo estilazo, El negro tiene fiesta Me pido cuidar con un freestyle a tu maqueta Tú no tocas fiesta Yo soy el niño pequeño No te jode que te quite la piruleta No representas Esta noche el negro tiene fiesta Tú eres una mierda Quizá me lo concuerda Tú eres potable Pero yo soy como la absenta En la absenta, tío, vos sabéis que mientes En la absenta fleja, o sea, se va bien verde Si tú no puedes hacer nada Son barrafadas, hijo de puta Pues si mi campo te pierdes Tío, tu piedad de ingenio, tío, es la verdad Sabes suelto calidad, mucho bla, bla, bla No se va a aprovechar, va No pienso descuartizar a nadie ingenio pequeño Yo solamente hago rap Marcelo, tú no me jodas Estás en el rap, no controlas por moda Toda la brinda ya decía el negro no pasaría de ronda Pero yo soy una guía que saca fiesta en araconda ¡Tiempo! ¡Bien! ¡Bien! Vale, que acabas de informar, vale, ok 3, 2, 1 ¡Branjardo se me lleva!